¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente saber tu punto de vista, la lectura que haces de todo lo que ha pasado, de lo que se comenta. ¿Qué tal Mauri? Mi punto de vista es que es algo bastante grave, muy grave, y que no ha ocurrido en las carreras, me parece que nunca. Sinceramente no sé si fue durante la carrera, muy grave además para los pilotos, pero no mucho más que eso. No tengo demasiada información, digamos, más que lo que han ido subiendo a redes y demás. Sí me parece una locura, pero además me molesta un poco el hecho de que se vincule una discusión, una situación fuera de la pista, pero en el momento de carrera, con lo que ocurre ahí. Y además vinculando gente que conocemos, un colaborador mío, amigo mío, que lo conoce todo el mundo y sabe que no tiene ese tipo de actitudes. Y además que fue agredido, no es que él agredió a alguien, al contrario, fue agredido, está documentado y todo. Pero trato de no meterme mucho en estas polémicas y de dejar que el tiempo diga la verdad, pero me molestó bastante. Entiendo que a veces la noticia vende, a veces el vincular gente hace que algo tome más notoriedad. Pero a mí me molesta bastante, ¿no? Yo me dedico a correr en autos y a laburar en las empresas de mi familia. En ninguna de las dos cuestiones ando haciendo cosas raras y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Soy un profesional y además conmigo represento un montón de sponsors que me acompañan. Y trato de tener esa actitud para, de alguna manera, representarlo de la mejor forma posible. Y estas situaciones me molestan bastante. Pero bueno, eso es por un lado. El lado de lo que le ocurrió a Pernia me preocupa, me solidarizo con él. Y ojalá se pueda determinar, si es posible, a ver qué ocurrió. Y, en definitiva, que estemos todos resguardados de una situación así. ¿Reconoces que hubo una situación extradeportiva fuera de la pista, pero que es un disparate asociarla con lo que sucedió después? Sin duda. Sin duda que sí. Primero porque sé como, a ver, Hernán es amigo mío y sé, digamos, lo que es capaz de hacer y lo que no. Y además no es un tipo que le guste meterse en lío ni nada. Y además porque está documentado que fue agredido. En ningún momento él hizo nada. Estaba filmando una alargada y vino gente de otro equipo y primero le pegó un manotazo, le tiró el teléfono y después lo increparon, ¿viste? El equipo de Pernia. Sí. Entonces son cosas que no deben ocurrir. Y después me parece que hay cosas que se inventan, ¿no? Bueno, nada, son cosas que seguramente la justicia determinará de qué manera actuar y bueno, nada más. ¿Estás a disposición de quien te llame? Sí, pero bueno, no tengo mucho para decir. A ver, puedo responder en el lugar de la gente que trabaja conmigo en fin de semana de carrera, en este caso Hernán. Sí, pero no hay mucho para decir. Creo que todos saben de qué manera, como digo, se comporta, sus formas y demás. No tengo mucho para decirte. Por eso separo la situación en dos. Por un lado me parece algo sumamente grave y preocupante y por otro lado me parece que se trató de vincular esa situación con otra que no tiene nada que ver y que es un disparate vincularla, ¿no? Así que no, mucho más, Mauri. La última, y te dejo ir a trabajar, que te hayan vinculado directamente aquellos medios que no están relacionados al automovilismo, tal vez porque te conozcan menos. Eso sí molesta, pero ¿lo entendés? No, no lo entiendo. Me molesta y no lo entiendo. Y seguramente voy a tomar alguna acción, porque todo tiene un límite y que ya me traten de mafioso y qué sé yo, no me parece. No me parece porque no ando en esas cosas, punto uno. Y además me parece una locura acusarme de algo que no hice, ni haría, ni que tengo algo que ver, ¿no? Entonces, bueno, me parece un disparate. Pero, a ver, entiendo, como te dije en un momento, vende la situación, pero creo que tenemos que tener límites. Si el límite de uno está por encima de respetar al otro, ya no es el límite, ¿no? Y me parece que se pasaron el límite bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!